Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos es bueno estar aquí en la presencia de Dios Que bueno que usted vino Porque estamos en una serie maravillosa Sobre Job capítulo 11 Que está tocando nuestros corazones Y hoy nos va a tocar más Vamos a ver los beneficios Que nosotros tenemos Si nos arreglamos con el Señor Dios En el versículo 13 que es nuestro punto de partida Zophar le dijo a Job Si tú dispones tu corazón Y tiendes hacia Dios las manos Aquí está la llave de todo El corazón tiene que estar dispuesto Limpio, purificado Sin ninguna condenación O entonces es inútil Tender las manos hacia el Señor Dios Es engañarse Quizá una persona en el error Consigue librarse de algunas cositas Porque el diablo es tan sucio Que es capaz de ayudar a esa persona Que esté bien Solo para que no se arregle con Dios Pero cuando se arregla con el Señor Dios Es como dice Isaías 59 versículo 4 No hay quien clame por la justicia Ni quien juzgue por la verdad Cuando uno comparece a juicio Dios quiero arreglarme hoy Yo me equivoqué así Aquí de esta manera Pero no quiero continuar con eso Quiero abrir el corazón ante ti Señor Yo quería los resultados Conseguí hacer lo que deseaba Y en mi alma estoy incluso asqueado de mí Me llegó a gustar Pero quiero que tú Señor me libres de eso Entonces si usted está compareciendo a juicio por la verdad Y está clamando por la justicia de Dios Que no le va a azotar La justicia de Dios hoy lo está perdonando Fue realizada en Jesucristo en nuestro favor Él ya pagó el precio de nuestros pecados Entonces usted consigue un corazón limpio Y ya hemos visto aquí algunas cosas Que pasan en nuestra vida Cuando esto ocurre Dice así el versículo número 15 Levantaremos nuestro rostro sin manchas Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha Si usted está preparado Su corazón limpio y arreglado con Dios Usted tiene la oportunidad Y tal vez por primera vez en su vida De levantar su rostro O sea dirigirse a Dios Sin ninguna mancha Ninguna condenación ¿Quién está en Cristo Jesús? Que no anda según la carne Sino según el espíritu Su rostro O sea Nada en su alma Tiene suiedad Tiene suiedad No tiene manchas Esa persona puede ir a Dios Va a hablar Y Dios la va a atender Es el primer beneficio El segundo beneficio que ya vimos aquí Serás fuerte y nada temerás Aunque venga la aprobación del infierno Que venga Y que tal vez usted esté pasando por ella Si su corazón está limpio No tiene ninguna mancha Su rostro está purificado Usted no tendrá ningún ataque del maligno Por mejor preparado que sea ese ataque Usted simplemente permanecerá seguro Vea que grande bendición Es tener el corazón preparado Usted levantará su rostro sin mancha Estará firme Y no temerá Aunque le digan a usted Su caso es imposible No hay manera Usted no teme Y no porque usted es un irresponsable Usted sabe que el hombre está diciendo la verdad Pero humanamente hablando Pero usted no tiene condenación Y usted sabe también que si usted habla con Dios Dios lo va a oír Va a manifestar su poder en usted Y usted va a ser bendecido Otra bendición Versículo 16 Olvidarás tu miseria O te acordarás de ella Como de aguas que pasaron Esas luchas de hoy Que lo atormentan Que lo hacen sufrir Que lo afligen Que hacen que usted se desespere Estas van a pasar Y usted se va a olvidar De ese periodo turbulento de su vida Como aguas que pasaron Yo creo que todo el mundo Ya tuvo problemas un día Una vez u otra Con inundación Con mucha lluvia Y que usted casi se desesperó Pero eso ya pasó Ahora usted no teme más Me acuerdo una vez Que yo estaba en Río de Janeiro En un lugar llamado Grajaú Una lluvia tan fuerte de repente Que el río venía hacia mi auto Y estaba todo parado Y pasaba por arriba del auto Y dije Dios mío Protege a tu siervo Que la cosa está fea Pero no le temo más a eso Fue una cuestión De dos o cinco minutos La lluvia paró enseguida El río bajó Todo el mundo salió Y yo salí también O sea Aguas que pasaron Y se acabó Problemas que pasaron Esas luchas Que usted tiene ahora Comiéndose las uñas Arrancándose el cabello Desesperado Van a pasar Si usted se arregla con Dios Esos trabajos Esas obras Van a pasar Y serán como aguas Que pasaron Usted no se va a acordar Más de ellos Promesas de Dios Versículo 17 ahora Este lo vimos En el último culto La vida te será Más clara Que el mediodía Vamos a parar Un poco ahora La situación Fue seria Nadie lo sabe Pero su corazón Se derritió El pecado Llegó Y usted cayó En el lodo Si usted Dispone su corazón Su vida Será Será levantada ¿Y cómo? Lleno de tinieblas No Como el mediodía Cuando el sol Está pleno Iluminando todo No hay hora Más clara En el día Que cuando el sol Está en el medio Así será su vida Se va a levantar Mire que cosa bonita Y aquello Es pasado Doctor Suárez Es bueno que pase De verdad Porque eso me atormenta Usted está necesitando Arreglarse con Dios Vea bien El 17 aquí Mire La vida Te será Más clara Más iluminada Que el mediodía No es como el mediodía Es más No hay explicación Solo Dios puede hacer eso Lo que usted está necesitando Y todos lo necesitamos Es conocer a Dios Como Él quiere que lo conozcamos Para Para tornarnos Una fortaleza De santidad De salud De confianza De fe Y de realización Dios quiere hacer eso con nosotros Su vida Tal vez Haya andado por los suelos Manchada Toda sucia Se va a levantar Más Que el mediodía Usted va a tener Mucho más Y no hay explicación Pero como puede haber Más iluminación Que el mediodía Dios sabe hacer las cosas Él lo prometió Y sabe hacerlo Usted será Una fortaleza De santidad Puede agradecerle A Dios Que su promesa Es para su pueblo Aunque Oscurezca Que haya Tentaciones Que el enemigo Lo circunde Lo envuelva Con sus mentiras Que va a ocurrir Su vida Será como la mañana Aunque Oscurezca Será como la mañana Que es la mañana La oscuridad Cubre la noche Al atardecer Y se hacen Fuertes No hay Ninguna luz Pero los rayos De la mañana Van a romper La oscuridad La van rompiendo Y el día Se va haciendo perfecto La oscuridad No tiene condiciones De determinar No habrá día No lo vamos a dejar Pero habrá día En su vida Lo mismo Como ocurre En un día Normal Va a ocurrir En su vida Esa oscuridad Las corrientes Malignas Que prenden Algunos A las drogas A otros A la prostitución En la deshonestidad A otros Al sufrimiento A otros A la agonía Y por ahí sigue Esa oscuridad No va a resistir Su vida Va a brillar Como la luz De la mañana Va a romper Esa oscuridad Y su día Va a llegar Hermano Dios nos está Llamando No para que nos Quedemos en la iglesia Sentados Calentando la silla Escuchando al pastor Predicar Y orar por nosotros Dios está llamando A cada uno De nosotros Para que despertemos Nos levantemos Y que paremos De dejar Que el enemigo Nos engañe Es necesario Que usted tome Esa decisión Y eso no tiene edad Usted puede ser El más anciano En nuestro medio O el más joven Cuando usted Quiera creer Dios lo va a bendecir Yo tenía seis años Cuando oí esa palabra Nadie en mi vida Era un ejemplo Para mí Porque nadie Iba a ninguna iglesia Mi padre Desviado De la iglesia Batista Y mi madre Católica Fervorosa Que no iría jamás A una iglesia evangélica Yo oí la palabra De Dios Acepté a Jesús Y dije Voy a buscarlo Ese Dios Despierte hermano Busque a Dios Usted va a ser Una bendición Su futuro Va a ser grande No se quede Creyendo en la suerte Usted produce El cambio En su vida El enemigo Lo ha avergonzado El enemigo Ha luchado Y ha conseguido Hacer que usted Sea tímido Que esté enojado Que se queje De todo el mundo Que usted esto Usted lo otro Dios está diciendo Su vida Va a levantarse Más Que el Mediodía O sea Lea bien el versículo La vida te será Más clara Más brillante Más iluminada Se levantará Que el Mediodía Aunque oscurezca Será Como la mañana Ahora vamos a ver Algo nuevo Tendrás confianza Porque hay esperanza La cosa más triste Que puede ocurrir Con nosotros Es cuando no tenemos Confianza En el Señor Dios Es algo serio Es la cosa Es la cosa más triste Que puede ocurrir Porque cuando usted Pierde la confianza En Dios El infierno Está de fiesta Está en nuestras manos Nos vamos a almorzar A cenar A esa persona Vamos a hacer de ella Lo que queramos Y por eso Hace de tanta gente Lo que quiere Tanta gente Sufriendo Que tiene de todo Para ser feliz Tiene un buen casamiento Una buena familia Tiene un buen trabajo Tiene buenos amigos Pero es una persona Infeliz Y así el diablo La lleva para la derecha Para la izquierda Para adelante Para atrás Lo usa aquí Lo usa allá Y esa persona Está desesperada Dios mío ¿Qué va a hacer de mí? Si usted no se arregla Con Dios Usted va a tener Mucho sufrimiento Es preciso Que usted despierte Tome una decisión Y diga Voy a cambiar mi vida Su futuro Va a ser lindo Tendrás confianza Porque hay esperanza Haciendo eso Va a brotar en usted La esperanza Sin la esperanza No hay confianza Usted tiene esperanza En que Dios Tenga una vida mejor Para usted Usted tiene esperanza Que está Que por estar haciendo La voluntad de Dios Usted va al cielo Con Jesús Que el Espíritu Santo Habita en usted Que usted Va a salir De esa situación Caótica La tengo Entonces tendrá La confianza La confianza Hermano Es una fortaleza Contra el enemigo Que puede venir De la forma Que venga Quien confía En Dios Vence Quien confía En el Señor Dios No se dobla Ante nada El Rey David Decía En el Salmo 27 Versículo 3 El Rey David Es bueno Es bueno leer Lo que escribió Dios lo quiere A usted así Exactamente De esa manera Salmo 27 Versículo 3 Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado En él tendré confianza A veces no es una guerra Es un demonio majadero Del infierno Que inventa algo falso Contra su vida Que le coloca Un dolorcito Un problema cualquiera Y usted se desespera Aunque sea la guerra Todo cuanto demonio Que hay en el infierno Marchara contra usted Vamos a destruir su moral Vamos a destruir A su familia Vamos a destruir Sus finanzas Vamos a destruir Su salud Vamos a destruir Su alegría Usted simplemente Confiaría en Dios En cualquier situación Confiando en Dios La tempestad pasa Confiando en Dios Usted sale De esa situación Adversa Volvamos a Job Ahora Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás Alrededor Y dormirás Seguro Usted mira Usted ve Lo que el enemigo Está planeando Usted controla La situación Usted no se queda Escondido Usted mira Y examina Lo que está Haciendo el enemigo Porque usted Confía en Dios Usted hace una oración Y Dios Lo arregla todo Y usted Dormirá seguro Hoy hay personas La tremenda Señor Aquí están mis enemigos Y ahora voy a usar Tu poder Yo detengo Toda esa acción Del diablo Y ordeno que se vaya Y desaparezca Y obtiene la victoria En el nombre de Jesús Amén Jesús Vamos a la novela De la vida real Estábamos casados Hacia un año Y fue cuando Pensamos en tener Un hijo No lo lograba Y yo le decía A mi marido Que algo estaba mal Cada vez que intentábamos Cuando Estaba cerca De su periodo Cuando Se le atrasaba Unos cinco días Nosotros Nos alegrábamos Pensábamos que Estaba embarazada Pero cuando Le venía Todo Era una ilusión No había No había nada Después de unos Dos años De tratamiento Que hice Y que mi marido También hizo El médico Dijo que yo no tenía Nada Que podría ser Mi marido Las sospechas Del médico Se confirmaron A través de los exámenes Descubrió que el problema Estaba en mí Que yo no podía Tener hijos Dijo el médico Que no podía Tener hijos Porque no No tenía la cantidad Suficiente De espermatozoides Solo tenía Un millón De espermatozoides Y lo normal Es 20 millones Y como Sus espermatozoides Eran muy Muy débiles Dijo que era Muy difícil Que tengamos hijos Y que solo Sería posible Con inseminación Artificial Y no teníamos Condiciones Porque ese procedimiento Era muy caro La falta De condiciones Financieras Para realizar El tratamiento Destruyó El sueño De la pareja Y una cierta vez En que estuve 19 días Sin que me llegara Y compré Ropas de bebé Compré todo Pensé que estaba Embarazada Pero al otro día Me llegó Y yo Me puse a llorar Me desesperé Mi marido También estaba desesperado A mí me Mandaron al hospital De las clínicas Para hacer el tratamiento Y me quedé En la fila de espera Y hasta hoy No me han llamado Después de cuatro años Después de cuatro años De espera Benedito y Sandra Decidieron adoptar A un niño Y pasamos por otra lucha Fue una lucha También para adoptarlo Porque estuvimos En la fila de espera Casi cinco años Dios fue La mejor cosa De la vida El mejor regalo Que Dios nos dio Fue él La llegada de David Alegró la vida De la pareja Después de tres años Conocieron La palabra de Dios Y descubrieron Que también Pueden conquistar Otras bendiciones Creía mucho Que Dios me Podría curar Una vez Hubo un culto Específico Del pastor Jaime de Amorín Que era sobre La infertilidad Para las personas Que deseaban Ser padres Que querían ser madres Y el pastor Decía Que en ese momento En ese exacto momento Buscáramos a Dios Clamáramos a Dios Y que le pidiéramos Que nos curara Y en ese momento Yo busqué a Dios Clamé por mi cura Y nos llegó la noticia Llegó la buena noticia Para todos Me hice el test De embarazo A las dos de la mañana Me hice el test De embarazo Y dio positivo Y le dije a mi marido Le dije Mira, ven Fue positivo Pero no creía mucho En eso Porque ya Y fui Al médico Le conté al doctor Y él me explicó Mire En un 100% Ese embarazo Hagamos el examen De sangre Para estar más seguros Y mi marido Fue Hice los exámenes Vimos los resultados Mi marido Fue a verlo Y también dio positivo Pero yo Un milagro de Dios Tengo los exámenes Que comprueban Todos los exámenes Que comprueban Que los médicos Decían que no podría ser padre Todos esos exámenes Todos esos exámenes Todos esos exámenes Comprobaron Que no podría ser padre Pero Dios me curó Nosotros queríamos tener uno Y tenemos dos Una parejita Que siempre fue nuestro sueño Tener una pareja Un niño Y una niña Ahí están Nuestra hija Y nuestro hijo David Mis joyas Los regalos Que Dios me ha dado Gracias Jesús Vamos ahora a la primera pregunta Doctor ¿Cuál es la diferencia Entre sectas y herejías? Mira hermano Es una cosa Un poco complicada Porque a mí no me gustan Esas cosas Ah, ¿cuál es su religión? Yo no tengo religión A no ser cuando el censo Va a mi casa ¿Cuál es la religión? Somos evangélicos Porque si no van a decir Que somos ateos Que no tenemos religión Ellos no entienden Nada de eso Y se tiene que definir Somos evangélicos Pero yo tengo Un camino Con la palabra de Dios Y se dice que religión Es una cosa correcta ¿Quién dijo eso? Puede ser completamente diferente Y que secta Es una religión menor Es una religión así No completa Cuando empezamos El ministerio Decían Ellos son una secta Y yo bromeaba Aceptamos al Señor Hacía una broma Con la palabra O sea Esas cosas de secta O religiones tonterías Herejía Herejía es lo que una persona Comienza a inventar Por sí misma Ah Jesús dijo Que si trae Un ramo de flores Ese ramo de flor Se va a transformar En un árbol de dinero Es una herejía O sea Jesús no dijo Nada de eso Y otras cosas más Que si usted No se corta el cabello Va a ser muy poderoso Igual que Sansón Eso es tontería O sea Son cosas que la gente Inventa Que no tienen nada que ver Y está lleno De herejías por ahí Usted tiene que quedarse Siempre Con lo que está escrito No solo con la letra escrita Sino con lo que usted Siente en el corazón Lo que Dios le dice a usted Ah Eso Eso Y eso Lo voy a hacer Segunda pregunta Doctor R. R. Suárez Existen algunas iglesias Que son autónomas Y dentro de ellas Existen leyes internas Y esas leyes Incluso Hieren Y hay algunos cristianos Destruidos Por causa de leyes dominadoras ¿Qué hacer? Hermano No sé a qué se está refiriendo Porque no vivo En las otras iglesias Vivo en la iglesia de la gracia Toda organización Tiene que tener Su estatuto Sus leyes Porque si no Se hace un lío Ahora Si son severas o no No lo sé La nuestra Espero que no sea severa Y que caminemos todo el mundo Con amor en la presencia de Dios Lo que yo quiero Es que todo el mundo Conozca a Jesús Y que nadie tropiece Porque Jesús dijo A cualquiera que haga tropezar A alguno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se colgara al cuello Una piedra de molino Y esa cosa grande Es pesada ¿Quién conoce el molino de agua? ¿Sabe de lo que Jesús Estaba hablando? Y lo tiraran al mar Al fondo del mar Que era mejor Que hacer tropezar A una persona Nosotros debemos vivir De tal manera Que nadie tropiece Por nuestra culpa Jesús dijo más Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti ¿Qué hace usted? Deja allí tu ofrenda No la presente Puede ser su vida Y ve Reconcíliate primero Con tu hermano Juan Te quiero decir Que fui malo contigo Hice eso Eso y eso Pero doctor Y si lo hablo con Dios Usted ofendió a Juan Lastimó a Juan Usted le robó algo a Juan Usted tiene que arreglarse Con Juan O con Marita Entonces usted vuelve Y presenta su ofrenda O sea que si estoy consagrando Mi vida Dios no lo aceptaría No Eso es serio Al traer su ofrenda Poder para bendecir a todos En el nombre de Jesús Reprendo todo sufrimiento Y digo fuera Para nunca más volver En el nombre de Jesús Y usted dice Amén No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré